Este video llega gracias a una gorra muy importante ¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? ¿Se han dado cuenta que hay muchos locos en la calle últimamente? Cada vez que camino por la calle veo a alguien gritando, cantando o haciendo alguna estupidez Y al parecer a ustedes también le pasa, porque me han llenado el inbox de puros locos en la calle Pero el que más me llamó la atención fue este que se cree Aquaman ¡Aquaman! ¡Aquaman! ¡Mongol, escéjate de pizda! ¡Mongol! ¡Cripis! ¿What the fuck? ¿Quién dejó escapar del manicomio a este Aquaman en Crack Cocaine? Sí, míralo, es Aquaman después de inyectarse un kilo de heroína Esa cara solo puede ser efectos de las drogas duras Solo las drogas te pueden dar ese delirio para andar por la calle en medio calato Y gritar que eres Aquaman ¡Aquaman! Por eso te digo que pasan cosas muy raras en la calle Y si hablamos de la delincuencia es peor Porque hay delincuentes muy estúpidos Son esos tipos de delincuentes que ni siquiera saben ser delincuentes A mí lo que me gusta es el plomo, primo Y el que quiera plomo conmigo, primo Ahí se la va a ver conmigo Más nada Tú verás cómo quiere la vuelta ¡Ya! Que la gente sepa que aquí ¿Y es la moto de la oliva? ¿Qué rayo de aventador? ¡The fuck! ¿Pensó que estaba jugando GTA o qué? Quiera plomo conmigo, primo Ahí se la va a ver conmigo ¿Para eso eres delincuente? ¿Cómo vas a ser tan bruto de sacar tu pistola frente a un policía? Por eso te digo que ya ni los delincuentes saben ser delincuentes Sí, yo sé, la calle es dura Pero también está llena de locuras Como drogadictos creyéndose que son Aquaman O estos delincuentes de pacotillas solo alardeando en TikTok La calle parece un zoológico ¡Ya estáis locos haciendo este tipo de cosas! ¡Oh my god! ¿Cómo no está muerto? ¿Cómo un humano puede ser amigo de un cocodrilo? ¡Eso es como decir que tu hermana es fiel! ¡Es imposible! ¿Qué tipo de loco domestica un cocodrilo? ¿Acaso no tiene miedo que les muerdan los websites? Hay cada raro en este mundo drogadicto, delincuente y zoofílico Pero ¿saben qué? Por lo menos esta sección termina en una buena nota Se nota que el cocodrilo y el humano se quieren ¡Es el amor! Y no importa que tan loca esté la calle El amor siempre va a triunfar Por lo menos eso es lo que creo Chicos, yo sé que a todo el mundo le gusta estar en su teléfono celular Pero espero que no estés tan desesperado como para hacer esto What the fuck? Amigo, creo que es hora de un nuevo teléfono ¿Cómo carajo puede escribir así? Apenas se ven 7 letras Probablemente su novia tóxica le escribió y le tenía que contestar ¡Tú sabes cómo son esas tóxicas! ¡Te cortan los websites! Sí, solo una tóxica puede hacer que hagas eso Y es increíble todo lo que hacemos cuando estamos desesperados Por ejemplo, ese otro de acá tiene que ir al metro a ver a su novia tóxica What the fuck? Es lo más peligroso que he visto en el año Todavía sale del metro como si nada Y sí, probablemente su novia tóxica le dijo que estaba sola en su casa Y se fue agarrado del metro ¿Cómo estas malditas tóxicas controlan la vida de los demás? Pero si te quieres vengar de tu tóxica, bueno, juégale esta broma Pervert Face Es la broma más antigua del libro Pero chicos, asegúrense que tengan el envase correcto Probablemente ustedes solo necesitan unas Pringles pequeñas ¿Qué? No te juzgo, tú sabes que es verdad Bueno chicos, esta semana ha salido un video demasiado raro Y es un video tutorial Un video tutorial de cómo bajar la papada Y no, no es una dieta, es un ejercicio Y sí, es rarísimo Clarísimo What the fucking fuck Quítale esa mazorca a tu hermana Tremendo golo golo ¿Cómo carajo hacer eso te va a hacer bajar la papada? Fake por todas partes ¿Quién filmó este video? ¿El director de Xvideos? No sé si están trolleando o no Pero claramente parece que está haciendo tremendo golo golo Garganta profunda No entiendo quién en su sano juicio en la internet Le crea estos tutoriales Y sí, ya sé, te quedaste con las ganas de ver un poco de por nosotros Aquí en What the Fact Show no te puedo mostrar por nosotros Pero te puedo mostrar una garganta profunda impresionante What the fucking fuck me llevo tres ¿Cómo carajo le entra todo eso en la garganta? Imagínate si hace los ejercicios de la papada 10 de 10 Pero bueno, ahora que te calmaste Podemos concluir que ese ejercicio es inútil Pero si convences a tu novia que haga este ejercicio en ti Eres un tremendo crack Pero ambos sabemos que no tienes novia Así que sigue en Xvideos nada más ¿Y saben quién más no tiene novia? La pregunta de la semana que está debajo en los comentarios de este video Si te gustó este video por favor dale un bitch slap a ese botón de me gusta Que me ayuda mucho para que YouTube sugiera Estamos peleando contra el algoritmo Suscríbete al canal para llegar a los 5 millones de suscriptores Como siempre yo soy Mox Estoy en Instagram en cambio Y así que dígame malditos degenerados ¿Qué soñaste anoche? Muchas gracias por estar aquí en What The Fact Show Como siempre yo soy Mox Hay más videos por acá Me ayuda muchísimo si le das un me gusta a este video Y nos vemos este próximo domingo en What The Fact Show Si no lo sabes Ahora Lo sabes Yo soy Mox